El presidente Álvaro Uribe Vélez Segundo, llegar rápidamente con los alimentos, con las frazadas, con los colchones, con los medicamentos, con el agua potable Tercero, estamos mirando obras que deben adelantarse Por ejemplo, tenemos que hacer un malecón allí en Puerto Boyacá Vamos a buscar unos recursos del Fondo Regalías que son muy escasos Porque los tenemos que distribuir entre todos los problemas de desastres del país Se necesita mucha reubicación de vivienda en lo que también estamos trabajando El jefe de Estado también visitó el municipio de La Dorada Caldas También afectado por el desbordamiento del río Magdalena Donde además de reunirse con la comunidad Aprovechó para felicitar a la fuerza pública por el rescate de un menor que había sido secuestrado en Bogotá Felicito a la Policía Nacional, me alegra mucho El señor General Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional Acaba de informarnos que el niño fue rescatado en la localidad de Bosa Que hay tres personas capturadas y al parecer uno con antecedentes judiciales Es un gran paso de la policía que nos anima a todos los colombianos Para derrotar totalmente ese flagelo del secuestro Finalmente el jefe de Estado anunció que en los próximos días Continuará siendo un recorrido por todo el país Para atender a las poblaciones más damnificadas por el invierno Desde Puerto Triunfo, Antioquia Con la cámara de Luis Eduardo Calderón para SPTV Colombia informó Yesid Bernal